Lexy, buen día, madre a toda la audiencia. Bueno, doctora, en contexto, ya sabrá que veíamos algunas botellas que tienen listitas, tienen el nombre de personas que no forman la fila, pero reservan de esta manera su lugar. ¿Están sobrepasados en alguna área en específico? Yo creo que lo de la botella es algo ya medio típico, medio generis paraguayos. Realmente nosotros tenemos un sistema que a las 6 de la mañana abre, se le dan los números y de repente voy a encontrar a alguien que incluso se prepara eso o le pagan, no sé, para no estar parado o algo. Entonces ya están. A pesar de la lucha, no sé, voy a poner papelito tipo estupe y yo creo que uno va a agarrar 10 y esos mismos 10 va a volver a hacer lo mismo. Es algo que a pesar de tener al 100% el personal, incluso para la tarde falla. Y ahora voy a volver a hablar con cada jefe de área porque hay jefe de consultorio de todas las especialidades para ver la manera de mejorar. Pero yo te digo, particularmente he recorrido incluso la tardecita noche y encuentro una persona durmiendo y él está reservando esas botellas, obviamente. Es difícil esto. Sí, o sea, en el caso particular del Hospital Nacional de Itagua, esto es lo que vos contaste, doctora, porque en IPS, por ejemplo, ya hemos visto también esto, y sí es por la poca cantidad de números que dan, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas consultas aproximadamente es la que suelen dar? Lo legal es que se den 20 números por cada médico a primera hora, hablamos de las 7, las 8 de la mañana, ¿verdad? Sí. A las 6 se empiezan a dar, se buscan las fichas correspondientes. A las 10 ya se da para el turno siguiente, ya se dan los números de vuelta. Sí. Y estamos hablando mínimo de 40 pacientes por médico, porque en horarios diferidos de 7 a 10, a las 10 empieza otro grupo. Incluso lo que nosotros implementamos es un turno tarde en donde hay pocos pacientes. No es lo mismo que a la mañana. Doctora, pero que haya una botella reservando lugar a una persona, quiere decir que hay como un acuerdo de los pacientes, o sea, terminan respetando otra vez el orden de esa botella. Algo parecido. Mira, le sacamos todo, pero es imposible. O sea, es mejor que la botella esté formando fila, ¿verdad? Antes que uno esté parado. Claro, por eso la calificaba la situación como sui generis. Sí, es sui generis. Es realmente... Muy mali también. Bueno, voy a poner el número. Entonces, ellos se sientan y se les llama. Pero hay un sistema informático en el que cada consultorio, y creo que nos mostraba nomás esa parte, en donde hay más de 200 personas esperando y donde automáticamente cada consultorio se le llama por nombre y por médico y van ingestando los pacientes. Doctora, ya que está muy a propósito, porque sabemos que concienciar también forma parte de su tarea. Sí. El tema de los mosquitos, el dengue, las arbovirosis que le dicen a lo que es el conjunto de enfermedades transmitidas por la E.A. de Giptis. O sea, ¿cómo están ahí en consulta por arbovirosis? Y va en aumento porque todos los pacientes vienen, ingresan por un síndrome febril que es común para las tres patologías, incluido COVID, ¿verdad? Nosotros seguimos con todos los protocolos de COVID haciendo hisopados, incluso antes del ingreso. Los ingresos nuevos, o sea, los pacientes ambulatorios que en primer lugar acuden a un triaje. Y ahí se le toman las muestras y vemos si es dengue o es chikungunya sintomatológicamente son un poco diferentes. Pero los dos tienen sensación febril o fiebre ya determinada cuando vienen. Y muchas veces, posterior a ocho días, aparecen estos síntomas posterior a la picadura del Aedes aegypti, que es el mismo vector tanto para el dengue como para la chikungunya. Y ahí se quiere confundir un poco, ¿verdad, doctora? Sí, se quiere confundir un poco, solamente que en este caso la chikungunya es más dolorosa, tener incluso la aparición de erupciones cutáneas, dolor de cabeza, fatiga, y la imposibilidad hasta de caminar. Lo que hay que tener en cuenta es que en el dengue pueden haber cuatro variantes y tener varias veces, la chikungunya una sola vez. Hay un aumento de consultas por casos o síndomas febriles. Sí, hay un aumento. Y ahí es importante determinar la enfermedad y para eso se establece el triaje. O sea, pero sí va relacionada a la gran cantidad de casos que se van registrando ya y principalmente de chikungunya. Así mismo, así mismo. Y estos pacientes se doblan de dolor. O sea, el dolor es lo que... La fiebre rompe huesos, le decían antes. Sí, el rompe huesos te rompe el dengue, pero este te dobla las articulaciones. Y encima aparecen unas ronchas, por decirte así, para que la gente entienda que son las erupciones y también que son muy prurigilas, o sea, le pica a la gente. Entonces, vamos a esperar que no vengan tanto del Brasil y que traigan esto, ¿verdad? Conclusión, a lavarse las manos y a cuidar los criaderos, a limpiar la casa. Fundamentalmente, yo apunto ahora al tema de los criaderos. No esperar que los demás entren a nuestras casas. Limpiemos nosotros nuestras casas en conjunto con todas las municipalidades que en tiempo y forma retiren las basuras, vean los terrenos baldíos, busquen criaderos. Doctora, desde ya, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, hablando un poquitito en principio de lo que tiene que ver con esta constante que es que van poniendo ahí las botellas para marcar un lugar.